Acompañado por los chicos de tercer grado de la Escuela 1111, Nuestra Señora de la Misericordia Nos estáis saludando a todos y a la señorita Mónica, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal Marta? ¿Cómo estás? Arrimando el micrófono, si no nos escucha nada Sí, ya aprendimos eso ¿Ya aprendieron? Bueno, me alegro Tengo una luminita que no se me ve ¿Cuál será? A ver A ver, no, más al lado tuyo, para el otro lado A ver, acá, acá A ver, ahí está, a ver, ahí está No se ve tampoco, vamos a correr un poquito Sí, un poquitito, ahí está, ahí está, ya está, ahí se ve A ver, otro poquito ¿Se ve? Otro poquito Ahí se ve, ahí se ve Ahí viene la cámara para enfocarnos Ya, bien, bueno, muy bien Bueno, estamos acá No sé si con cara de enfermito o no Reponiéndonos todavía un día horrible Vamos a ser rápidos y los papás se pueden ir también y todo Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien Bueno, ¿saben cómo se llama este programa? ¿Cómo se llama? Te cuento un cuento Muy bien, te cuento un cuento Ustedes, yo les cuento que cuando había que ponerle el título al programa busqué muchos títulos Pero digo, te cuento un cuento Vení que te cuento un cuento Este, te leo un cuento Bueno, y al último quedó, te cuento un cuento ¿Eh? No mucho Bueno, libritos de cuento ¿Y tienen algún personaje preferido? No No ¿No? ¿No ves ninguno? Batman, Superman, Ben 10 ¿Ninguno de esos? Sí Ah, no, a mí no ¿Cómo se llama? ¿Eso que ustedes coleccionan? Ah, vendí Ah ¿Tienen los stickers? Sí, los stickers Julián tiene ¿O Dragon Ball Z ya no existe? No No, no, ya fue ella ¿Qué es más actual? No sé, este Barney No, porque Barney Ya es viejito Y Tony y Jerry También saben mi época Así que mirá Bueno, no sabemos No importa Bueno, ¿qué me han traído para leer hoy acá el programa? A ver, cuéntenme Bueno Hemos traído Marta Un texto poético Que se llama Lunita Argentina ¿Habrá lunas en todas las partes del mundo? ¿Qué se llama Luna Argentina? Es Lunita Argentina Y la van a leer entre Lisa y Tommy Bueno, que comience A la luna, a la luna A la lunita Le haremos un poncho de dos colores Y aparetitas de cuero Pintaremos la escalera Para llegar hasta el cielo Peinar 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 Con dos trenzas La alpaca La alpaca De sus cabellos Le pondremos Le pondremos mi guitarra En sus manitas pequeñas Para que todo con ella La triste copla Le enseñaremos tú y yo A bailar la chacarera Con su vestido de nardos Embriagará a las estrellas Le daremos un pañuelo De mar azul Y azucena Para que invoque Al amor Con una zamba hechicera Y al tocar Tu charanguito Sentirá alegría Coya Danzará carnavalitos Cuando las nubes se escondan Pero es una luna Que le gusta bailar esa Unas cuantas danzas Entonces dirá A los hombres Que desde hoy Es nuestra hermana Que la le amen Argentina Y latinoamericana Y latinoamericana Es hermosa A ver quién sigue Acá terminó Acá terminó Ahora tienen para leer No sé Tienen un papelito Como para hacer un poquito El comentario Sí Viste que dice Un poncho de dos colores Sí ¿Por qué será? Parecería A ver ¿Cuál sería? A ver Píste un poco ¿Cuál sería el poncho de dos colores? Ahora que tenemos el 9 de julio Y el mundial Un poncho de dos Es tipo un busito caliente Sí Bueno De lana Pero dos colores ¿Cuáles serán esos colores? Azul No Celeste Blanco Y celeste Muy bien Los colores de la Argentina De la patria Muy bien Que mañana vamos a tener que sacar Banderas Borros Porque mañana quién juega Argentina Argentina Contra Italia Y el 9 de julio Contra Alemania El 9 de julio también Marta El 9 de julio también ¿Se hicieron el acto del 9 de julio? Sí Hicimos una pequeña alusión Un tema alusivo ¿No? Con los chiquitos de cuarto grado Sí Claro Porque ya ahora las vacaciones Entran el lunes Exacto Así que bueno Hicieron una lectura Un comentario A cargo de su docente Los chicos por ejemplo Te hago una pregunta Que yo estoy Como ya no estoy en la escuela Pero me imagino Por ejemplo el 9 Las vacaciones antes Hoy es en el acto No se confunden con lo del 9 de julio Sí, por supuesto Que hay muchas fechas Que están dando vuelta Seguro Bueno Más sobre todo cuando ellos Son más pequeños Son más chicos, claro El tema del tiempo O sea relacionar Cuántos años ocurrieron Pero como hemos trabajado mucho Lo del bicentenario Ah Lo de los 200 años Eso también ayuda ¿No? A que tengan una noción temporal Claro Aparte son muy chicos también Para la noción temporal Y aparte las vacaciones Muy prontas Se vinieron encima Encima las vacaciones Pero bueno Bueno Muy bien Así es La lunita argentina Yo vi que estaba Con unas cuantas danzas Argentinas también ¿Cuáles eran las danzas? ¿Alguien se acuerda? Chacarera Chacarera Carna Carnaval Carnaval La samba Bueno Bueno Entonces continúan leyendo A ver Ahora vamos a continuar Con un cuento Un cuento que se llama Historia de un libro maravilloso Empieza a leer Una noche Una noche El califa Arun Carnaval Se incorporó en su cama Y mandó a llamar a Mazur Su ayudante de confianza Le dijo Oh Mazur Esta noche estoy aburrido Mazur contestó Vamos a la terraza A mirar los cielos Al picado de estrella Pero Arun dijo No tengo ganas de eso ahora Entonces el califa Llamó a otro Miembro de su reino Un Shagaf Joven Llamado Yafar Y le dijo Oh Yafar Esta noche Estoy fastidiado No quiero mirar El cielo Ni nada Yafar Reflexionó Un instante Y contestó Podemos ir A pasear A los jardines Del palacio Pero Arun Dijo Pasear No Por último Arun llamó A su tercer Ayudante Y le dijo Abdul Esta noche No No Esta noche Tengo fiaca Pero no me Puedo dormir Los tres ayudantes Se miraron Hicieron un gesto Había Descubierto Lo que Hacía falta Fue así Como los Cuatro Se encaminaron Por los Rincones Oscuros Del palacio Antón Cháen Manos Hasta que Llevaron A la Cima Silenciosa Sala De 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 los Libros Mil Alí Arun Revisó Los cofres Y Estanterías Donde se guardaban Cientos de libros Curiosos Encontró Encontró Muy viejo Y Empolvado Se Sentó Y empezó A agujarlo Página Por página Y Aquí Que De pronto Se echó A reír De tal Modo Sala Se cayó De espalda Luego Siguió Leyendo Y Sus ojos Se llenaron De lágrimas Siguió Y siguió En un Momento Sus ojos Se abrieron Mucho Como Si El Califa Se hubiese Asombrado Por algo Increíble Al fin Cerró El libro Lo guardó En la manga De su traje Se Levantó Y se fue A su Habitación Enseguida Durmió Complacido Habrá Tenido Su Sueño Maravillosos A ver Que hermoso Cuento Pero que dice El cuento Quién lo cuenta A ver Que dice El cuento Quien se anima A decir Ve lo que Cuenta El cuento Se trata De un castillo Muy bien De un rey De un rey De los libros El rey No tenía Nada Cerrada Y encuentran En un cofre Como estaba El libro Sucio Sucio Lleno De polvo De polvo ¿Cómo termina El cuento? A ver Solisa Se puso El libro Se puso A leer El libro Y eso Que le permitió Le permitió Dormirse No Me placer No No